¿Follas con cubiertos? Uy... Sí Lefa ¿Por qué? ¿Por qué suena tu móvil? Para enviar un mensaje Ahí ya está Es que ella es solicitante a cualquier hora del día ¿Y desde la noche? ¿Ya desde la noche directamente despegaste? No, por la noche no quiero Una vez me pongo las cremas y pongo las tiritas ¿Te estás grabando? No Una vez me pongo las cremas Una vez se pone el camisón y se toma la píldora y ya no más No, 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 qué pereza Por mucho que... Mira, estamos cachando, ¿eh? Estabas cachando y me han dicho que quedaba para follar Pero yo estoy con las tiritas y la crema puesta Y ella dice, lo siento mucho Me siento, no, está cerrado chiringuito Estoy... Mamando ahora Ella no es chiringuito ¿Follas al amanecer? Sí ¿Utilizas la boca para follar? Mientras me como un trozo de carne ¿Se puede hacer mientras trabajas? Sida no es un bebo Yo sida tus ideas En la mosca ¿Pero ser en serio? No, no No, no No, no No creo y es que ella tambien queda de diversión y quedo muerta ahi? que dices? ay dios y ya no vuelve a chupar una polla mi vida ay no, espera mi cuero es de un saco y quieres quemar la caja? super en la caja por favor en la vista yo creo que simplemente grita pero la caja es tan grande, yo quiero verla ay, es lenta no? y la de la caja está le puede dar algo hoy Bernice cruzó la caja le puso la niña video de su hija siendo follada de la hija no se paso mucho jajajaja y le esta dando por la boca y todo y ella perdió esto es lo que ella esta mirando ahora mismo otra vez esta también es su hija esta es su hija ay ella no se lo cree ese no puede ser posible es asqueroso para mí eso es pequeño si no es de aquí al kilogramos ¿eh? eso es grande creo que será bella una prostituta no? no amor se casaron se casaron tuvieron hijos es increíble ay no a mi me ha pasado fue chuparla y luego enseguida se me ha pasado si creo que le acabo de decir yo no se que o me voy a correr esta afuera por el culo y se ha cagado se ha corrido se ha corrido pero en plan horrible y dice ostia pero hace cuándo le acabo de hacer nada desde la semana pasada de ahhh se ha cagado que asco y esa mamá me estoy corriendo dice ella ah no ah y le dio asco a él y todo que chocho tan feo no ahhh 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 si que ella se hace caca chato y que es ya ahhh t un y o do un es todo es o y ¡Suscríbete al canal!